Los mejores controles para PC se supone que son los de Xbox y quizás algún otro genérico de alguna marca reconocida, pero no me llamaba la atención cualquier otro control genérico porque he tenido muy malas experiencias Y el control de Xbox se me hace complicado, necesitaría volver a prenderme el mapeado de los controles porque sinceramente estoy muy acostumbrado al DualShock Entonces como me hacía falta en mi locura conseguir un control ya exclusivamente para computadora, creo que erróneamente decidí comprar un DualSense Bueno, otra de las motivaciones que tuve para conseguir un DualSense fue prácticamente que los controles de PS4, los DualShock 4 están caros, muy caros, al menos en Amazon Tienen un precio arriba de $1,600, mientras que el DualSense está en $1,300, $1,200 dependiendo de algún tipo de oferta La verdad es que tiene un mejor precio Claro, los controles de Xbox están rondando ese precio de los $1,200, $1,300 De hecho son muy baratos en comparación a los controles de PS4 Pero pues como lo había comentado, no me terminan de convencer desafortunadamente A pesar de que el DualSense no es un control compatible con la consola PS4 Lo cual se me hace que es un poquito culero por parte de Sony Sin embargo el control se ve muy bonito y aún así lo reconoce la computadora Ojalá que en algún momento la compañía de Sony PlayStation quiera darle soporte al control dentro del PS4 Porque el control es muy bonito, el control está pesado Pero sinceramente se siente mucho mejor que el DualShock 4 Ergonómicamente es muy parecido al diseño que tiene el control de Xbox Y se ve muy bien, está muy padre, muy bonito A pesar de que se han reportado errores con respecto a lo que sean los joysticks Al parecer le copió mucho a Nintendo eso del Drift Al igual que al parecer hay un problema con uno de los gatillos Y eso es lo que pasa con el tiempo Nos vamos a encontrar con esos problemas Aunque pues bueno, está muy bonito Yo creo que vale la pena Quizás en algún momento compongan esos errores Pero pues no me arrepiento tanto de haber conseguido un DualSense Hora de probar el mando Pues la primera no me gustó esto Ok, vamos a ver si puedo Usar el mando acá Para de jugar inmediatamente si sientes síntomas como mareos, desorientación o tics nerviosos Quantum Conundrum Ah, no No me deja jugar con el mando Ahí doy opciones, controles Porque No, no me deja Vamos a ver si puedo Lo que me faltó probar Es esto Sistema No Ok Vamos a probar las betas de Steam A ver si es verdad A ver si es verdad que está funcionando Ok, ok, ok Si no pues me salgo de las betas Mando al carajo todo esto Y ya Y ya Ok, ok, ok Vamos a probar esta cosa Que se instale esta onda Y si no pues lo probamos con el DS4 Windows Está muy bonito el control Eso sí, está bastante pesado Bastante pesado ¿Qué pasó? Ya No Sí Oh 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 Ah, perfecto Bueno, ajustes del mando PlayStation PlayStation Ok Ok Preferencias Preferencias Ah, ya Wow Es verdad Que chingón Puedo configurar el brillo y la saturación Que loco Que loco Perfecto Entonces vamos a ver Si ahora sí funciona El juego con un mando de Play 5 Por medio de Steam Es una pues vale madre, ¿no? Sí Pues sí Pero se ve bien, ¿eh? Se ve padre Qué bonito Qué chido Qué bonito Qué padre Qué chido Configuración Cargar la mano Con controles de cámara Vamos a ver si funciona Creo que sí está funcionando Vamos a ver Vamos a ver Ah, sí está Ah, está funcionando Está funcionando el mando del Play 5 dentro de la PC Una cosa maravillosa Cosa maravillosa Cosa preciosa Cosa Hermosa Qué chido Qué chido Qué chingón Esto funciona Muy bonito Desafortunadamente No se puede Disfrutar De todas las bondades Que trae el DualSense Es decir No tenemos Controles ápticos Este Bueno La idea de conectar el micrófono Que no le he probado No he revisado Si puedo Utilizar el micrófono Del mando Dentro de la PC Pero al menos Este La PC me reconoce El audio De salida Del control No lo he hecho Funcionar todavía No sé Qué configuraciones Deba De tocar De tocar Por ahí Pero al menos El micrófono Lo reconoce Pero no tiene buena calidad Tal vez es culpa Del control Tal vez estoy conectando Un micrófono distinto Pero ya lo probé Pero ya lo probé Y al parecer Funciona No funciona Muy bien No se escucha Muy bien Se escucha Muy como Alejado Igual tal vez Necesite Mover algunas Modificaciones Mover algunas Realizar Realizar algunas Modificaciones Para lo que es La entrada De audio Y lo que es La salida Pero Igual Y si funciona Y también Me hace falta Probarlo Con el Programa Este Dual For Windows Algo así DS for Windows Creo que se llama Entonces Pues bueno Todavía Todavía tengo que hacer pruebas Pero Hasta el momento Al menos Con Steam Funciona bien Y Yo creo que Con el DS for Windows Va a funcionar También Chido Este Si no saben El DS for Windows Es este Un controlador Que emula A un control De Xbox Es decir Conectamos un control De Playstation 4 Bueno Un DualShock 4 O en este caso El DualSense Y lo emula Como si fuese Un Xbox Controller Así que Pues bueno Al final de cuentas Estoy usando Un control De Xbox Bueno Eso es todo Funciona Este control Me gustó mucho Y Tal vez Si Valga la pena Pero Creo que No es Creo que Es la mejor opción Y Pues bueno Ya Ni pedo Pero Yo quería Un control De este tipo Está chido Ojalá Que pueda Encontrar Algún juego Que Aproveche Las capacidades Del DualSense Para que Valga la pena No Ok, 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 ok.